Hola amigos Robloxianos, bienvenidos a un vídeo más, recuerden que yo soy su amigo el Master, en esta ocasión les mostraré como desbloquear al personaje Knuckles en el juego de Sonic Simulator, así que arrancamos. Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que siguen apoyando en los vídeos con sus enormes like azotes, un saludo a André Maximiliano, Ernesto el Rey de la Locura, Ángel Fernando Gutiérrez Carrera alias El Gatito, John James, Meid Youtube, Luquio Dile, Daniela Zarate, Nirka Arvino, Redspidey Lockenderos saludos a ustedes. Primeramente debemos de entrar a jugar este hobby para desbloquear el mundo esmeralda, entramos al hobby, y debemos de pasar los obstáculos que se nos vienen, pueden hacerlo, lento o rápido eso depende de ustedes. Ya estando en el mundo esmeralda, recuerden buscar una rampita esa nos llevará a la tarjeta del skin, como lo ven en sus pantallas. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos la tarjeta del nuevo personaje, procederemos a tomarla. Ahora si tenemos en nuestra posición la nueva skin, vamos a probarla para vernos bien epicardo. Buscamos el icono en la parte de abajo llamado, Character, una vez localizado le daremos clic y aquí elegiremos la nueva skin del personaje, le damos en el botón equipar y listo, como me veo amigos robloxianos, bien epicardísimo, ahora les enseñaré como desbloquear un skin del personaje Sonic, con un código promocional super sencillito. Buscamos el icono de la tienda en la parte de abajo llamado Shop, una vez lo localices, le daremos clic, y se nos abrirá esta ventana, aquí buscaremos la opción que dice Red Encodes, le damos clic, y en esta parte introduciremos el código promocional que es el siguiente, una vez escrito solo le daremos clic en el botón azul llamado RedM y listo amigos robloxianos, habremos canjeado una nueva skin del personaje Sonic. Ahora cargaremos la nueva skin del personaje Sonic, a ver que tan épico se ve y al parecer la diferencia solo son los lentes facheritos que trae, le voy a regalar al Sonic unos lentes Vans para que ande a la moda. Bueno amigos robloxianos, esto sería todo por el video de hoy, si te ha gustado no olvides de dejar ese super likeazo, si no estás suscrito te invito a suscribirte, nos estamos viendo en un próximo video, chau. Gracias por ver el video.